Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en un suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en un pedazo Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Y lloro por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Te perdí en un laberinto Fui cautivo de tu amor, de tu prisionero Y tú me has llenado el vacío Un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en un pedazo Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Lloro por ti Que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti 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 Gracias.